Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Seis personas fallecieron este martes, se trata de cuatro mujeres entre los 24 a 70 y tres hombres entre los 45 a 74 años de edad que no lograron vencer el COVID-19. 212 personas más lograron recuperarse y se registraron 166 contagios nuevos para un total de 1.541 casos activos a la fecha. 77 personas permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 101 están hospitalizados, 1.363 se recuperan en sus casas y 711 son las muertes registradas. Las autoridades piden a la comunidad no bajar la guardia y cumplir con los protocolos de bioseguridad para que así se disminuyan los casos en Barranca Bermeja.